Esta es una probadita de lo que escucharás en este capítulo. Estar evolucionando ha sido uno de los retos más grandes porque a la gente tampoco le gusta que cambies. ¿Cómo que Leslie Polinesia está embarazada si tiene 18 años? ¿Qué es lo que más te daba miedo? Que sentía que iba a ser una mamá soltera. No lo planeé. No planeé estar embarazada. Para mí ese momento fue una situación en donde dije, ya arruiné mi vida. Y me han roto el corazón muchas veces. Pero la manera en la que me la rompieron la última vez, creo que fue la cosa que dije, ¿cómo a mí y Leslie me lo hicieron? Y de repente mi hija quiso salir. Nació prematura de 33.4 semanas y estuvo un mes en el hospital. Me dicen, está intubada. Si tú pudieras regresarte al inicio de tu embarazo, ¿qué te dirías a ti misma? La vida nunca te va a poner algo que no puedas afrontar y que no puedas superar. Creo que nuestros hijos también se vuelven maestros en nuestra vida. Yo creo que la lección más fuerte que nos da la maternidad es soltar el control. Porque todo lo que queremos controlar, la maternidad y la paternidad llega y nos dice huevos. Ay no, qué fuerte. ¿A qué has tenido que renunciar en nombre de vivir una maternidad presente? Todos los días estoy buscando el equilibrio en mi vida. No la felicidad, pero sí el equilibrio. Sin caos no puede haber cambio. Y sin cambio no hay evolución. Recuerda que las opiniones de nuestros invitados no reflejan la postura de la magia del caos. Todas las opiniones emitidas son responsabilidad de quien las emite. Te invitamos a crear tu propio criterio con base en los múltiples puntos de vista que te vamos a presentar. El contenido del video no es sustituto del consejo, diagnóstico o tratamiento profesional de ninguna condición médica o psicológica. Recuerda siempre buscar ayuda profesional cuando lo necesites. Bienvenidos a este nuevo episodio de la magia del caos. Y miren nada más a quien tenemos hoy. A Leslie, polinesia. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, estoy muy feliz de estar aquí. Qué bueno. Es un espacio que siempre me ha gustado ver, como toda la evolución que has tenido. Y es muy bonito poder compartir esta charla juntas. Sí, muchas gracias por estar aquí. La verdad es que ya sabemos todos que Leslie es influencer, es creadora de contenido mexicana, es súper conocida por su canal de YouTube, Plática Polinesia, que tiene más de 9 millones de suscriptores y es uno de los canales más famosos de toda Latinoamérica. Me estoy moviendo mucho, ¿verdad? Muchísimo. Perdónenme. Sí, sí, sí. Me estaba haciendo muy bien, no te quería romper, pero sí estás bailando muchísimo. ¿Saben qué? No importa. Dejémoslo. Así es. Me están regañando mi equipo porque estoy así como de uuuh, pero es que estas sillas se mueven mucho, pero está bien, ya no me voy a mover. ¿Podemos dejarlo? Sí. Ok, buenísimo. Les estaba diciendo que tiene 26 millones de suscriptores su canal de YouTube y, bueno, su canal tiene videos de viajes, estilo de vida, bromas, retos, pero ahora, pues, es una nueva Leslie porque todo eso está cambiando, ¿cierto? Sí, pues, como todo, ¿no? Tienes que ir evolucionando. Ya llevo 12 años en la industria. No sé si recuerdas que YouTube se calificaba con estrellas. Desde esa época, nosotros entramos a YouTube y el día de hoy, pues, obviamente ha habido una evolución. Todo el tiempo y la evolución más grande que me ha pasado en mi vida es convertirme en mamá. Entonces, como todo este proceso y toda esta evolución que hemos tenido a través de las redes sociales se ha sido bastante y con constante disciplina, constancia y estar como todo el tiempo evolucionando en redes sociales porque tú sabes que si te quedas, pues, te quedas, ¿no? O sea, ahí estancado y realmente estar evolucionando ha sido uno de los retos más grandes en mi vida porque a la gente tampoco le gusta que cambies. Verte romper esas reglas durante ocho años. Yo tuve el pelo pintado de color rosa y separarme de eso y decir, es que Leslie no es pelo rosa. Porque sí, tú viviste toda la etapa donde realmente nacieron los influencers, ¿no? Y donde todo el mundo decía, qué padre, yo quiero ser como ellos, yo quiero ser también influencer. O sea, se empezó a hacer esta moda donde todo el mundo queríamos, me incluyo, ser influencers, hacer lo que ustedes hacían y desde afuera se ve como algo súper divertido, súper fácil. Dices, qué padre ser yo mismo hacer tonterías y cosas divertidas en frente a una cámara y que entonces todo el mundo me siga y todo el mundo me admire y todo el mundo me vea como lo máximo y además me pagan. O sea, por fuera se veía como el sueño ideal de todo el mundo. O sea, los veíamos y era como de ese es el sueño de cualquier persona. Pero, desde adentro, es otra historia. Y hoy en día yo creo que ser influencer es de las cosas más fuertes y que afectan la salud mental impresionante. Y yo quiero que me hables de eso porque estoy segura que ha de ser rudísimo tener tanta fama haciendo ciertas cosas y que entonces ha de ser una presión de tener que estar generando contenido que no es fácil y una presión de que de repente sí eres lo máximo de lo máximo pero así como un día subes otro día bajas y de repente otro día ya no eres lo máximo y te empiezan a atacar te empiezan a trolear te empiezan a criticar si dijiste algo que te equivocaste esa equivocación no te la perdonan. ¿Cierto? Entonces, todo eso que se veía como un sueño se convierte en una pesadilla. ¿Cierto o no es cierto? Total. Nosotros empezamos hace 12 años y empezamos con bromas y fue realmente no fue algo que nosotros nos queríamos dedicar ¿no? Pero esa fue la forma en la que entramos nosotros a las redes sociales. Después de eso nos empezaron a decir como ustedes no hacen nada y era de mis hermanos como que no hacemos nada. Mi hermano y mi hermana iban a la universidad y yo iba en la preparatoria. Entonces, después de la escuela yo me iba corriendo a grabar porque durante ocho años seguidos estuvimos grabando de lunes a domingo. Ocho años así. Y era muy fuerte mucho más cuando salíamos de viaje porque teníamos que dejar contenido para que lo pudieran editar para que lo pudieran subir porque nosotros subíamos contenido cinco veces a la semana en redes o sea, bueno en YouTube principalmente. Y fue muy fuerte para mí porque digamos que yo no viví una universidad una preparatoria normal y no me quejo porque al final me ayudó a aprender muchísimo más cosas pero me hizo crecer de una manera impresionante. O sea, como tener mi cabeza enfocada en generar contenido en hacer algo mejor y todo el tiempo te solicitaban más y más y más y más y más y más y llegó un momento que nosotros fuimos a la India y nos cambió la vida. Dijimos ¿qué estamos haciendo? O sea, paremos todo y dijimos ¿queremos seguir haciendo contenido de la manera en lo que estamos haciendo o queremos hacer un contenido más consciente? ¿Hace cuánto les pasa este cambio? Fue en el 2019 y dijimos vamos a hacer un cambio en nuestra vida. Estuvimos en la India y estuvimos 15 días en un refugio de animales principalmente de elefantes y de osos rescatados. Estuvimos haciendo servicio y ver la forma en la que podíamos cambiar y a través de nuestras redes sociales que tenían millones de vistas decirle a la gente ¡Ey! aquí también necesitamos hacer un cambio en nuestra vida y en la vida de todos. Empezamos a hacer contenidos mucho más sociales que fue ser consciente con el agua que usas ser consciente con la basura que generas y con los animales y empezamos a llevar esta comunicación pero obviamente en ese momento la gente no estaba preparada para esos mensajes era muy difícil que lo vieran y para nosotros fue una lucha de seguir adelante con esos mensajes y cuando pasa eso obviamente te das cuenta que la forma en la que estabas consumiendo el contenido y la forma en la que tú estabas entregando el contenido en este caso nosotros no era la forma en la que nos estaba gustando porque pues a lo mejor puede ser que sea divertido gracioso y todo el mundo quiere verte reír y hacer gracioseadas pero al final de esto lo más importante era la relación que teníamos como hermanos porque este proyecto lo llevó con mis hermanos o sea sentiste que terminaste que terminaron haciendo contenido para que la gente los viera y que es lo que a la gente les gustaba pero que en el fondo no es lo que a ustedes les hacía sentir bien totalmente o sea la gente prefería que nos cayéramos que hicieras un reto hacíamos un contenido digamos mucho más fácil que era mucho más funny y hacíamos un contenido consciente y se veía totalmente la diferencia del tipo de contenido y nosotros dijimos ¿qué es lo que realmente queremos entregar al mundo? entonces empezamos a generar otro tipo de contenido que era un contenido comercial pero consciente y ese cambio fue muy difícil o sea empezaron a tener bajaron los views bajaron el engagement la gente ya no se conectaba tanto sí no porque decían es que están creciendo y es como no simplemente estamos siendo conscientes con tu entorno ¿y cómo les afecta eso a ustedes en cuanto a su salud mental en cuanto al estrés en cuanto a la presión se pusieron tristes se deprimieron se sintieron angustiados ¿qué fue lo que les pasó a ustedes? a mí me generó mucha ansiedad a mí me generó mucha ansiedad en el momento que yo decía ¿cómo es posible que la gente quisiera consumir un tipo de contenido mucho más más vacío que un contenido que tenga mucho más conciencia y eso me generaba mucha rabia internamente yo estaba muy enojada mis hermanos me decían tranquila o sea va a llegar un momento que esto a ellos les va a entrar y una de las cosas que una vez nos dijeron en una de las pláticas que teníamos el mensaje está entrando en el momento que tú ya te cansaste de decirlo apenas les está entrando a las personas y se me quedó muy bien grabado porque al final cuando quieres hacer un cambio tienes que estarlo como periquito como periquito y así cambio 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 hasta que la persona empiece a entender esa situación y así fue como dijimos ok está bien sabemos que estaban bajando las views la forma en la que nos consumían pero nos sentíamos más felices mostrando ese tipo de contenido sí o sea empezaron realmente a hacer lo que a ustedes les llenaba exactamente no nada más a complacer al público que los veía me parece increíble que ustedes hayan querido hacer este salto y este cambio de decir ok ya no voy a contribuir más en este tipo de contenido que eventualmente se vuelve muy adictivo totalmente el hecho de que tuvieran tantos views y tanta popularidad es porque sí es un contenido que termina siendo muy adictivo y también pasa mucho que los cambios son dolorosísimos y son súper difíciles o sea yo creo que todo te va a jalar a que regreses a lo anterior y para que realmente ocurra un nuevo cambio para que realmente ocurra un nuevo hábito tienes que hacer un esfuerzo para convertir eso de antes en lo nuevo totalmente y pongo un ejemplo es como cuando te metes al mar te va a estar saca y saca y saca y tienes que hacer un esfuerzo y sobre todo cuando hay muchas olas en meterte en meterte en meterte hasta que rompes la ola y entras y ya que entras a donde no hay tantas olas pues ya estás ahí y eso se convierte en lo nuevo y entonces ya eso nuevo ahora en ti ya es un hábito más tranquilo que es lo que les pasa a ustedes y luego cuando te quieres salir del mar lo mismo ahora ya no te dejas salirte tienes que hacer un esfuerzo fuerte para salir y eso aplica para todo en la vida y si queremos realmente hacer un cambio toca tragar un poquito de mierda la verdad y toca aguantar mucha incomodidad pero creo que el resultado siempre es maravilloso cuando haces esos cambios quiero saber cómo ha sido para ti o sea cómo te sientes hoy en día de este nuevo tipo de influencer que hoy eres creo que me siento mucho más feliz conmigo y mucho más orgullosa de los mensajes que estoy transmitiendo principalmente creo que de los cambios más fuertes en mi vida fue ser mamá ¿no? o sea como que muchos decían es como ¿cómo que Lesslie Polinesia está embarazada si tiene 18 años? o sea es como no o sea ¿de dónde se quedaron? para la gente te quedaste en la misma edad forever exacto te quedas en la misma edad te quedas en una situación que es demasiado difícil que salgas de ello y una de las cosas es que también la gente pone expectativas en ti cuando es como a ver yo soy un ser independiente que tiene voz propia y a veces las personas solemos idolatrar figuras que pueden ser cambiantes ¿y saben qué es lo peligroso de idolatrar a la gente y ponerla en un pedestal? que así como te ven como un dios el día que te equivocas te ven como lo peor y se decepcionan de ti y dicen que ahora eres lo peor que los engañaste o sea me refiero a que de la misma manera que te endiosan de la misma manera te demonizan y lo digo tanto para los que están del otro lado como para los que lo viven como tú que mucha gente como que se no sé como adolescente dices qué chingón ser influencer así porque entonces todo el mundo me va a endiosar es bien peligroso porque sí todo el mundo que te endiose eventualmente el día que tantito te equivoques te va a terminar demonizando y van a terminar haciendo lo mismo pero al revés te equivocas y te ponen en una hoguera exactamente es más bonito cuando la gente te humaniza y sabe que tienes un lado súper lindo pero que también la cagas horrible y que cometes errores y que se vale de hecho nosotros hicimos un documental que salió en el 2021 si no me equivoco que salió en Disney Plus pero fue un documental que lo grabamos desde el 2018 y se terminó de grabar en el 2020 y fue un documental en donde fuimos reales lo más reales que hemos tenido en nuestra vida eres humano te rompes o sea te pasan cosas como a todos a todo mundo nos pasa y fue en el momento en donde abrimos nuestro corazón y nos sentimos demasiado vulnerables de mostrarnos que nos estaba afectando muchas cosas en nuestra vida y entonces en ese momento cuando tú decides mostrarte vulnerable es de las cosas más fuertes que puedes hacer bueno para mí en mi carrera y una de esas cosas lo he hecho dos veces una fue en ese documental y dos fue cuando escribí mi último libro que se llama Kintsugi del alma me tienes que contar ahorita de ese libro en esos dos momentos siento que es lo más vulnerable que me he mostrado al mundo porque totalmente pueden juzgarte pueden decirte pero también pueden entenderte por qué estás haciendo esos cambios en tu vida y que pues al final no eres una muñequita o un muñequito que hace lo que la gente quiere simplemente es un proceso en donde vas cambiando y a veces nos cuesta mucho trabajo decirle al mundo también yo estoy cambiando y me están pasando este tipo de cosas y no es normal porque a veces callamos por pena por miedo o por normalizar ciertas cosas es que te dijeron que no era no es común a mí me han roto el corazón y me han roto el corazón muchas veces pero la manera en la que me la rompieron la última vez creo que fue la cosa que dije como a mí Leslie me lo hicieron o sea yo no yo no entendía no cabía en mi cabeza como había sido tan ingenuo en ciertas cosas y eso es lo que te hace y te va cambiando poco a poco en tu vida y vas decidiendo cuáles son los mensajes que quieres mostrar y cuáles son los que no quieres mostrar y me imagino que también una de las cosas más vulnerables que te han pasado es ser mamá no nada más lo que acabas de decir y creo que todavía ser mamá es todavía más es que soy mamá primeriza es un temón y acabas de ser mamá hace poco no llevas mucho de mamá primeriza y me he enterado por ahí que para lograrlo tuviste que pasar por muchas complicaciones en el embarazo o sea quiero saber qué fue o sea cómo fue el proceso para embarazarte o en una de esas fue de chiripazo ¿cómo afectó eso tu experiencia embarazada? o sea ¿qué miedos surgieron a raíz de decir voy a ser mamá? ok no lo planeé no planeé estar embarazada y fue un momento muy fuerte porque yo me acuerdo que regresaba de un viaje en Francia y yo normal de la vida dije voy a hacer una prueba que nunca me hago o sea pero como que en ese momento la vi tenía meses que había comprado una prueba o sea ni siquiera es como que no te llegaba la regla ni nada nada más fue como una intuición ajá fue una intuición dije voy a ver y entonces dije la primera pipí del día y ya me levanté fui pero no estabas ni nerviosa no porque yo dije me dolían los pechos tenía como coliquito pero no no menstruaba y entonces dije ay ya en unos días me va me va a bajar obviamente y de repente fui y veo la prueba y veo dos rayas y yo para mí ese momento fue una situación en donde mi cabeza dije ya arruiné mi vida ajá o sea te asustaste mucho me asusté mucho no estaba preparado realmente no estaba al 100 con mi pareja y fue un momento demasiado difícil demasiado difícil estaba en un proceso con mis hermanos también en donde cada quien estaba queriendo experimentar y hacer proyectos individuales entonces estaba en un momento como muy fragmentada o sea no te sentías lista ni preparada para ser mamá en ese momento no y nunca pensaste en una de esas no tenerlo no nunca lo pensé o sea yo dije y siempre me he dicho el momento que queda embarazada es porque yo lo pedí y porque la vida me está regalando ese momento en mi vida entonces durante el embarazo no fue nada bonito si fue muchos cambios hormonales mucho sueño mucho vómito y realmente cuando empiezo a hablar con mi terapeuta me dice es que no estás aceptando que estás embarazada y yo ¿cómo? para mí fue muy difícil y ocultarlo ¿qué es lo que más te da miedo? ay no qué fuerte que sentía que iba a ser una mamá soltera ya lo veías venir ya lo veías venir ok y para mí eso fue una cosa muy difícil y fue todo un proceso porque obviamente sí viví un embarazo muy ansioso con mucha ansiedad por todas partes entonces al vivir con un un embarazo muy ansioso obviamente tu cuerpo se expresa y yo entro a los siete meses al hospital por urgencias por infección de vías urinarias y en esa infección me estaba generando contracciones lo cual rompió la bolsita entonces estaba rota la bolsita y me mantuvieron durante veinte días en el hospital y de repente pues mi hija quiso salir nació prematura de treinta y tres punto cuatro semanas y estuvo un mes en el hospital ¿y cómo viviste ese proceso? muy fuerte porque yo no quería estar en el hospital porque para mí tomarme una pastilla tomar antibiótico iba en contra de lo que creo yo sabía que yo tenía una infección por la forma en la que pues estaba llevando mi cuerpo y y el que todo el tiempo estuviera conectada con suero o sea cada cuatro días me cambiaban de mano me cambiaban y yo tenía mis manos picoteadas tenía mis manos hinchadas tenía mi cuerpo hinchado obviamente no es fácil no es normal y no me no me gustaba pero yo yo lo estaba haciendo por mi hija porque dije ok la mamá puede que se enferme puede que le pase cosas pero no voy a poner en riesgo a mi hija así que sí decidí estar en el hospital quedarme ahí hasta que naciera mi hija y mi hija estuvo en un incubador a un mes y estuvo con antibióticos estuvo conectada estuvo entubada fue muy fuerte verla así y en un momento yo creo que no me dio ni tiempo de procesar porque todos me dicen no te voy a dar depresión posparto yo creo que no me dio ni tiempo de procesar una depresión posparto porque yo me dije tengo que estar fuerte para ella no hay forma estás en modo sobreviviente totalmente y llegaron nuevos miedos sí llegaron nuevos miedos llegó pues al ser prematura te dicen que puede tener muchas situaciones cuando vaya creciendo hasta la lactancia a mí me estaba costando mucho trabajo porque yo decía me duelen los pechos y no me lo sacaba cada tres horas la leche tenía que estarla llevando y yo dije si ella no se llega a pegar ¿qué voy a hacer? porque todo el mundo me dice es que la leche materna es la mejor y yo yo lo sé pero ¿cómo ¿cómo hago siendo ella tan prematura ¿cómo hago que se pegue a mí? tenía boquita muy pequeña y me lastimaba ¿lo lograste? lo logré actualmente le doy pecho pero fue todo un proceso o sea a mí me dolía mucho el pecho y tuve una muy buena asesora de lactancia que me ayudó a pasar todos esos dolores esa mentalidad esa situación y me dice es que está bien tu hija ¿quién te dice que no? que no se puede agarrar y yo es que me duele mucho mi pezón y me dice es que es normal tiene una boca muy pequeña pero ella quiere estar ahí ¿y cómo fue el parto? fue César ¿y fue rudo para ti o hasta eso fue? sí fue rudo porque el papá no se encontraba en Ciudad de México acá conmigo y de repente empiezo o sea no pararon las contracciones no pararon las contracciones y en ese momento me ve mi ginecólogo y me dice tienes dos centímetros de dilatación y dice ya no puedo esperar más porque ella se está lastimando la cabeza es muy chiquita así que tenemos que sacarla ya yo en ese momento sentí que la sangre se me iba hacia abajo mi cuerpo frío porque yo dije quiero que esté su papá ¿cómo podemos hacerle? y me dijo no hay forma y en ese momento estaba mi hermana estaba mi mamá y estaba mi papá y mi mamá me dijo yo no no hija yo no entro y me dice estoy muy nerviosa y no te puedo no te puedo contener y mi hermana me dijo yo voy contigo y ella entró conmigo ¿tú sí necesitabas a alguien que estuviera contigo? sí definitivamente yo creo que no lo hubiera logrado si no hubiera estado con ¿y tu relación con el papá en ese momento estaba bien o no tanto? sí, sí estaba bien sí estaba bien creo que siempre cuando estás en un momento tan vulnerable siempre te va a unir a la familia a la pareja a tus hijos todo siempre cuando estás en un momento tan vulnerable sí sí, sí estaba bien y de repente pasa toda esta situación nace mi bebé y al otro bebé me dicen está intubada porque no abrieron sus pulmones ¿qué sentiste? no, fuerte o sea como responsable que mi estado de ánimo no logró que ella naciera a término ¿tú te sentías muy culpable? muy sí, definitivamente porque cuando tú tienes un embarazo tan ansioso obviamente sí se adelanta porque tienes muchos miedos ¿y hoy sigues creyendo eso? no ¿cambió tu creencia? totalmente hoy lo veo distinto y creo totalmente que mi hija me eligió porque tiene que aprender muchas cosas de mí de su papá y a la familia que llega cuando tú aceptas eso sabes que ella sabía que iba a venir con una mamá que vive de cierta manera y ella sabía entonces cuando tú lo entiendes y lo comprendes bueno en este caso yo lo comprendí para mí fue como una liberación de perdonarme por la forma en la que estaba viendo que o sea al final todo el tiempo me culpaba porque ella se encontraba en terapia intensiva y todo eso entonces cuando lo pude ver y dije también fue decisión de ella llegar antes como confiar un poco en la vida de que la vida estaba poniendo esa situación por una razón tal vez más profunda y más amplia que tú en ese momento no podías ver totalmente y ella también me enseñó muchas cosas muchas muchas cosas o sea creo que nuestros hijos también se vuelven maestros en nuestra vida claro pero sí ha sido un proceso bastante difícil en el aspecto de fragmentar esa ideología que tenía de mamá papá todo el tiempo juntos y lo mejor es que me puedo llevar bien con su papá o sea creo que eso es lo más bonito lo más sano que antes de que este el enojo el coraje el involucrar a los hijos es pensar que lo más sano es verte bien o sea yo siempre he dicho una mamá feliz un bebé feliz o sea un hijo feliz y mamá feliz puede tener muchos significados no necesariamente el modelo convencional de familia perfecta de papás juntos ¿no? todo como estamos acostumbrados a que sería lo normal ¿no? que una mamá feliz puede tener un entorno muy distinto totalmente ¿sientes que lo estás encontrando poco a poco? sí totalmente creo que cada día es una oportunidad y avanzar siempre a lo que a esta comunicación que estoy teniendo con mi hija y creo que todos los días va a cambiar y cada proceso ahorita apenas está riendo y yo así de le hago cosquillas de nuevo y yo me hizo una sonrisa una carcajada y es como el doctor sí apenas está empezando a sonreír y para mí ese proceso es tan hermoso tan único y también no acelerar sus procesos de ella o sea yo soy una persona que viajo mucho y así al doctor ya me lo puedo llevar de viaje ya no sé qué y me dice el doctor tranquila porque es una bebé prematura es diferente que una bebé de término y yo aunque está bien entonces aceptar que también ella me ha hecho como para un poco tu vida o sea vas muy rápido ¿en qué fecha nació? el 27 de diciembre casi nací el 28 de diciembre imagínate pero le tocaba nacer un mes después le tocaba nacer a principios de febrero fue una cosa tan chistosa porque yo decía si mi hija va a ser acuario uy qué increíble y yo así o sea estaba ya planeando el día que quería que naciera ¿no? y después me dicen no pues me meten al hospital y yo Dios mío y luego me dice Capricornio entonces me dice el doctor vamos a sacarla en la semana entre la 34 y la 35 y yo espéreme déjeme ver qué fecha quiero que nazca mi hija y que no sé qué no y se adelantó una semana y le digo claro o sea me está mostrando todo el tiempo que deje de estar planeando mira yo creo que la lección más fuerte que nos da la maternidad es soltar el control porque todo lo que queremos controlar la maternidad y la paternidad llega y nos dice huevos es una cachetada al control muy cañón ¿estás de acuerdo? o sea yo también todo lo que quise controlar en mi maternidad o sea la vida se burlaba de una manera de mí de decir no hay manera o sea de que controleles nada todo lo que tú planees se va al carajo todo lo que tú quieres que sea como tú quieres que sea se va al carajo aquí es flojita y cooperando y soltar toda expectativa y todo el control ¿estás de acuerdo? totalmente totalmente de acuerdo y es una lección muy fuerte muy incómoda dolorosa pero al mismo tiempo muy liberadora que cuando te das cuenta de que de verdad no controlas nada y que te tienes que rendir creo que es la lección más bonita que hay en el mundo de lo mejor que puedes hacer es rendirte totalmente a la situación rendirte y abrirte y aceptar las cosas como están siendo y abrazarlas y abrazarlas como exactamente dime algo ¿tú qué le dirías hoy a esas mujeres que tienen muchísimo miedo alrededor de la maternidad a esas mujeres que como tú tal vez no lo planearon pero que le están entrando con todas las ganas y que y esas mujeres también que que decían yo me imaginaba siendo mamá de una manera muy distinta a la que se me está dando en este momento y no siento que no estoy pudiendo siento que esto no es para mí siento que o sea que se sienten insuficientes que se sienten con culpa ¿qué les dirías a esas mamás? primero que nada creo que la vida nunca te va a poner algo que no puedas afrontar y que no puedas superar me acuerdo que hay un dicho que es como que hay un señor que está en una balsa que se está hundiendo su barco y dice Dios me va a salvar entonces llega un barco y le dice oye vente al barco conmigo que no sé qué y dice no es que Dios me va a salvar bueno entonces se va a un barco luego regresa una canoa y dice oye vente que voy a salvarte y dice no es que Dios me va a salvar y así pasaron muchas personas y se muere y llega con Dios y le dice oye Dios ¿por qué no me salvaste? y dice pues te mandé muchas maneras de que te salvaras creo que siempre pedimos muchos retos en nuestra vida para evolucionar nuestra alma todo el tiempo todo el tiempo nos ponemos en una zona de incomodidad para evolucionar porque lo más incómodo es lo que nos va a hacer avanzar la vida no te va a poner algo que no puedas aceptar avanzar aprender creo que es lo más hermoso que puedes hacer es aceptar lo que estás viviendo sí abrazarlo con amor y que esa incomodidad o esas situaciones que estás viviendo y te está generando dolor es porque es algo que no te gusta y salirte de tu zona de confort es lo más importante que tienes que hacer pero lo más fuerte es abrazar cada proceso creo que de las cosas más fuertes también que podemos vivir es aceptar que dejemos de idealizar los momentos y las cosas que queremos en nuestra vida al final la vida te va a dar lo que necesitas aprender o sea yo siempre he deseado una familia siempre he deseado tener a mi pareja mis hijos mi trabajo y ser una mujer exitosa ¿no? y al final es como ok ¿qué es lo que tienes? ¿qué te hace realmente feliz? que no y lo que no lo que no te sume deséchalo y tengo mucha curiosidad porque tu hija se llama Alquimia Alquimia ¿por qué se llama Alquimia? ¿qué significa para ti? ¿qué representa ese nombre en tu vida? ¿por qué lo escogiste así? ¿y qué creencias has tenido que de construir para poder disfrutar todo esto de ser la mamá de Alquimia? para mí Alquimia es la transformación de todo hay muchas muchos significados desde las personas que buscaban que todo se transformara en oro pero si vamos más hacia la parte espiritual Alquimia significa la transformación de todo todo lo que toca se transforma y ella vino a tocar mi alma vino a tocar la vida de muchas personas la de su papá la mía la de mi mi familia mis papás todos o sea cuando supe que iba a tener una hija dije quiero que se llame Alquimia de una u otra manera está transformando mi vida y seguro ella va a transformar de muchas maneras su vida pero al final dije ese nombre tiene que estar en mi hija y a ver ¿estás de acuerdo que la mayoría de las mujeres antes de ser mamás siempre somos las típicas que decimos no mi bebé se va a acoplar a mí va a ser mi rutina yo no voy a dejar nunca que haga tal cosa conmigo si se va a portar bien yo no voy a cambiar mi vida cuando me conviertan en mamá yo voy a seguir siendo la misma super cool libre o sea como que tenemos todas estas expectativas todos estos planes que la mayoría se terminan yendo a la basura exactamente y ya que somos mamás nos damos cuenta que terminamos haciendo casi que lo contrario a lo que habíamos planeado yo quisiera saber tú a qué has tenido que renunciar en nombre de vivir una maternidad presente que para ti hoy vale más la pena lo que antes tal vez te imaginabas o qué cosas cambiaron en ti o sea que tú decías antes no yo nunca voy a dejar esto y hoy al contrario dices qué bueno que pasó o sea ya después pensándolo es ilógico que también cuando tienes una pareja cambias o sea cuando alguien llega a tu vida no hay forma de voy a ser la misma persona y así me vas a amar eso se me hace como un poco egoísta más que bien es vamos a acoplarnos nuestra forma nuestra forma de ser y vamos a acoplarnos juntos y cuando yo lo vi de esta manera dije no entonces yo necesito acoplarme con mi hija de una manera mutua como ella conmigo como yo con ella y de las cosas que me ha costado bueno no me ha costado pero tuve que dejar de hacer es dejar de viajar tanto al final quiero viajar con ella y hasta que ella tenga una edad que pueda viajar en avión es como ok ya toma tu mochila vámonos esa es una la segunda es que yo vivía con mis papás y mi ilusión más grande era tener mi familia entonces para tener tu familia obviamente necesitas un hogar para crear tus reglas porque creo que de lo más importante es tener un espacio en donde tú gobiernes o tengas tus propias reglas porque si está tu tus papás tus hermanos o la familia de tu pareja están ahí entonces es como todo mundo se mete a la educación de tu hijo y realmente eso creo que no quería yo en mi vida entonces también por eso me salí de mi casa y obviamente he dejado muchas pasar muchas oportunidades de trabajo porque sabía que eso me iba a alejar un poco más de mi hija en momentos tan tan recientes o sea digo bueno ya en un año pensaré si hago ciertos proyectos en mi vida cuánto tiempo voy a estar viajando y si voy a estar viajando todo el tiempo con ella o no esas son decisiones que voy a ir tomando poco a poco pero hoy decido estar con ella hoy decido dedicarle mi tiempo y abrazar pues cada proceso que está viviendo ella porque yo también es algo nuevo para mí y dime algo hoy que ya estás un poquito más tranquila con este torbellino que fue tu embarazo y tu parto y el que naciera prematura hoy que que la ves a tu hija bien sana que tú te sientes un poco más estable hoy en día cuáles son esas como inseguridades esas sensaciones incómodas los miedos ahora que tengo es qué tipo de ocasión le quiero dar a mi hija cómo quiero que crezca yo soy una persona que obviamente es muy lógico lo que voy a decir pero para mí es muy fuerte es como estos choques mentales que me pasan en mi cabeza es como yo quiero que mi hija crezca sin pantallas pero yo trabajo a través de una pantalla no quiero que tenga un teléfono desde pequeña y es como ay necesito que te entretengas toma un teléfono y digo ok no puedo ir en contra de cómo va el mundo no le voy a limitar las pantallas pero no las pantallas pequeñas ok no va a haber pantallas pequeñas hasta cierta edad de su vida va a haber pantallas grandes y obviamente va a estar filtrado pues el contenido que quiero que vean ciertas películas o sea quieres cuidar muchísimo y eso creo que es las cosas más chistosas y difíciles al mismo tiempo porque yo trabajo a través de las redes sociales o sea yo estoy en una pantalla estamos ahorita a través de una pantalla pero tampoco quiero que mi hija viva a través de una pantalla quiero que viva quiero que esté cerca de la naturaleza quiero que como yo aprendí de una otra manera a jugar a convivir a estar presente con otros niños o sea ¿te gustaría que tu hija tuviera experiencias distintas a las que tú tuviste? totalmente si te dijera mamá quiero ser influencer ¿te asustarías? no me asustaría pero le diría ¿no quieres experimentar otra cosa? mira hay un abanico de opciones y al final haría que lo intente pero también le daría que intente hacer otras cosas o sea no solo eso ¿no? o sea ¿qué otra cosa te llama la atención? ah me llama hacer esto entonces todo eso lo vamos a experimentar para que realmente decida qué quiere hacer pero no es como que ah ¿sí quieres hacer influencia? por supuesto que sí o también negárselo jamás sino brindarle muchas más opciones y posibilidades me encanta exacto y dime algo si tú pudieras regresarte al inicio de tu embarazo ¿qué te dirías a ti misma? que todo va a estar bien y confía en el proceso porque creo que si no hubiera vivido lo que viví no me hubiera hecho la persona que soy hoy exacto y si pudieras regresar a tus inicios cuando empezaste ese canal de YouTube con tus hermanos a ese momento donde jamás era un sueño que tuvieran esa cantidad de millones de seguidores si pudieras hablar con esa niña esa adolescente que estaba iniciando esta carrera de influencer y la tuvieras enfrente ¿qué consejos le darías con la sabiduría que hoy tienes? primero la abrazaría la abrazaría y le diría que que no tuviera miedo de los comentarios de las personas que de las cosas que más le iban a doler iban a ser los comentarios pero que los comentarios iban a pasar y que si los tomaba muy en serio podían quedar heridas en su alma y le diría que lo disfrutara más que no todo el tiempo iba a ser lo mismo y que abrazara cada proceso y cada evolución que estaba viviendo y que no tuviera miedo de ser fiel a ella ¿qué consejo le darías a las mamás que quieren estar presentes en su crianza pero que al mismo tiempo quieren seguir con sus pasiones personales y no abandonarse a sí mismas ¿tú crees que se puede ser ambas cosas al mismo tiempo? ¿o que a fuerza hay que separarlo? Es que creo que hay trabajos que te dan esa posibilidad de poder estar en ambas cosas pero hay otros trabajos en los cuales necesitan de ti presencialmente y no es como que puedas llevar a tu hijo pero yo creo que el tiempo no se regresa y al final creo que la decisión que tomes sea estar más tiempo con tu hijo y ver su crecimiento o ser una mujer exitosa haz lo que realmente no te haga arrepentirte en un futuro porque creo que muchas veces es como pude haber esta pude o si hubiera el hubiera no existe el hubiera es una posibilidad que no quisiste tomar así que cuando tomes una decisión en tu vida de en qué estar más presente si en tu carrera o con tus hijos ambas van a tener el mismo aprendizaje pero de diferente manera que necesitas aprender a lo mejor y el éxito que tú esperas como mujer últimamente el ser exitosa y hacer todo y tener una familia es demasiado agotador o sea sacamos un bebé o sea por por la vagina o que te abren el estómago y te sacan el bebé es muy diferente o sea el trauma lo tiene la mujer pero también queremos ser lo mismo exitosos que un hombre o hasta más creo que es válido también decir para detente respira digiere digiere lo que estás viviendo o sea a mí me pasó o sea yo ya estaba a los dos días yo ya caminaba normal yo iba a ver a mi hija y yo decía yo puedo y le escribí a mi equipo cuando necesiten yo ya puedo estar en juntas necesito esta presencial ¿por qué? porque yo quería sentirme útil pero a veces no nos damos cuenta lo tiranas que estamos siendo con nosotras mismas lo exigentes lo duras y es como un abandono de una misma cuando quieres ir tan rápido cuando quieres hacer todo al mismo tiempo cuando quieres lograr todas las cosas al mismo tiempo de alguna manera es un gran abandono a una misma porque estás o sea lo que más quiere tu cuerpo y tú es que la papachen que le den calma que la esperen que le digan no tienes que correr todo va a estar bien que la contengan exacto y es lo último que nos damos exacto lo último que nos damos porque lo que empezamos a hacer es presionarnos y presionarnos y presionarnos de ahora no nada más tienes que ser la mejor mamá sino que tienes que seguir con tu trabajo y no puedes dejarte caer y no puedes dejar que tu cuerpo no sea perfecto y no puedes tienes que recuperarte al 100 y es muy duro y ahí es cuando te digo cuando queremos todo y no ni siquiera abrazamos el proceso de que acabamos de ser mamás o el proceso de ok ya le di el tiempo que yo quería darle a mi hijo y ahora quiero dedicarme a mi carrera y todo si nosotros lo hacemos por simplemente es que no me siento bien me siento como muy no suficiente y empiezas a tomar estas decisiones obviamente va a haber un arrepentimiento después claro porque no disfrutaste realmente lo poco que dura esa etapa exacto porque al final dura nada ¿no? la etapa de los bebés o sea dura nada en un abrir y cerrar de ojos ya son adolescentes ay ay dios mio oye y si pudieras tener esta oportunidad de ver a Leslie dentro de 10 años ¿qué le preguntarías? ¿qué consejo le pedirías o qué le preguntarías a esa persona a esa Leslie de 10 años de 10 años más adelante le preguntaría ¿eres feliz? ¿eres feliz con las decisiones que has tomado? y ella se le contesta que sí le dije ok no me digas cuáles porque al final las voy a tomar pero si me dice que no le diría dime cuáles son las decisiones que debería no tomar ¿en qué la cagué? o sea básicamente le dirías ¿la voy a cagar? ¿en qué la cago? ajá prevenme ¿hoy cómo sientes que has encontrado el equilibrio pero este equilibrio entre ser mamá primeriza tener un canal de YouTube de más de 25 millones de personas tener que cumplir con los estándares de belleza que nos pone la sociedad las redes sociales ser una hermana presente ser una buena amiga ser buena hija facturar tener que llevar dinero a tu casa sostener al bebé económicamente ¿cómo le haces? ¿que si encontré el equilibrio? creo que no ajá no definitivamente creo que como ser humano es siempre estar evolucionando no hay forma o sea cuando te estás en una zona de confort es cuando te cansaste de muchas cosas y solamente quieres estar ahí yo no soy una persona que me gusta ser en una zona de confort así que todos los días sí me despierto con muchas preguntas como ¿cómo voy a hacer el día de hoy? ¿qué voy a hacer diferente? ¿o qué voy a hacer igual? ¿qué no me gustó de alguna relación o una conversación que tuve o que no me gustó de lo que hice ayer entonces totalmente todos los días estoy buscando el equilibrio en mi vida no la felicidad pero sí el equilibrio porque creo que la felicidad es totalmente es como ese chispazo de y se va y todo el tiempo estamos en búsqueda de esa adrenalina si me imaginas si todo el tiempo estuviéramos súper felices esos segundos de dopamina de dopamina de de todo y estás que estuvieras todo el tiempo así ya no lo disfrutaría ya no sería increíble esos momentos de felicidad entonces lo que estoy buscando todos los días es mi equilibrio sin tantos altibajos sin tantos altibajos pero sí cuesta mucho trabajo porque al final somos seres sociales y somos seres emocionales y a veces decirle a tu emoción cállate no tú tienes que estar bien y fuerte y poderosa no no es sostenible no es sostenible ni a corto ni a largo plazo y también son etapas ¿no crees? como que siento que también es importante hacer las paces con los altibajos y hacer las paces con el hecho de que esta vida se trata un poco de eso que esta vida se trata de los contrastes de los opuestos y que esa es también la belleza de esta vida y nos la vivimos los seres humanos peleados con esa parte de la realidad la oscuridad de nosotros los pendulazos entre luz y oscuridad que son inevitables queremos nada más quedarnos en el pendulazo de la luz y de lo bonito y de lo cómodo y de lo feliz cuando eso no podría existir si no están los otros pendulazos hacia la parte oscura e incómoda creo que también hay que hacer las paces con los altibajos y con el hecho de que en una de esas el equilibrio como nos lo imaginamos no existe en una de esas nunca va a llegar en una de esas lo único que existe es como este momento en el que me siento incómoda y que tal si me rindo totalmente a esa incomodidad y si me rindo a que la vida nunca va a ser perfecta y que este momento es extremadamente imperfecto y como le encuentro la belleza a lo imperfecto a esa imperfección a lo que yo veo como imperfecto que tal vez ni siquiera es imperfecto ¿no? totalmente hay una frase japonesa que se llama wabi-sabi que es la belleza de lo imperfecto y creo que nuestra alma es así realmente ¿quién marca cuál es la belleza del alma? o sea no hay y creo que lo más hermoso es abrazar tu oscuridad es lo más doloroso porque te encuentras contigo y una vulnerabilidad en la cual ni siquiera puedes verte a veces o sea a mí cuando me encuentro como a veces en la parte oscura quien más me grita es mi niña interior es como hey estoy aquí y no me haces caso exactamente y duele duele mucho y hablando de la evolución y de la transformación y de los conceptos japoneses quiero hablar justo de Kintsugi que es este concepto japonés que se refiere a la reparación de objetos rotos exacto resaltando sus grietas con oro y haciendo alusión a la belleza justamente de la imperfección que estábamos hablando a que no todo tiene que estar perfectamente pulido sino que también podemos hacer arte y convertir las cosas rotas en algo hermoso hermoso ¿no? sí o sea quiero que me cuentes un poquito de lo importante que es para ti encontrar la belleza en los momentos rotos en los momentos de adversidad ok yo escribí este libro que es una historia que viví es una historia real personal que como te comentaba al principio es uno de mis momentos más vulnerables esta es una historia de un de una situación de amorosa de un corazón roto creo que los momentos más fuertes que vivimos como seres humanos es cuando tenemos una pérdida sea una pérdida de un ser querido una pérdida de un de algo que nos rompe como una infidelidad alguien que pues no sé un amigo que ya no está con nosotros y son de esos momentos en los que marcan tu vida un antes y un después y eso es real y yo me acuerdo que cuando yo tuve bueno para mí la mentira o la infidelidad es la cosa más cruel que puedes hacerle una persona a otro ser porque eres consciente de y cuando a mí me pasa esto yo estaba muy enojada muy enojada o sea muy 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 enojada pero cuando empecé a vivir mi proceso de duelo mi sanación me di cuenta que con quien estaba enojada era conmigo por permitirme todo lo que viví en esa relación o sea era como a quien tenía que perdonar era a mí no a la otra persona y cuando yo vivo eso fue muy doloroso entender que quien se tenía que perdonar era yo cuando me doy cuenta que estaba rota empecé a agarrar mis cachitos porque nadie más los iba a recoger nadie los iba a recoger y yo iba a decir yo yo te voy o sea no existe el príncipe azul que es como el anhelo que todos queremos pero que nunca va a pasar entonces yo dije no o sea nadie más va a recoger esos cachitos en la que me encuentro rota entonces lo que fue y decidí es agarrar ese dolor ese quiebre de alma que tenía y empezar a sanarlo porque nadie más lo va a sanar que tú nadie y te reconstruiste y me empecé a reconstruir en esa reconstrucción escribo el libro pero durante todo ese proceso yo dije es que no solo quiero escribir mi historia quiero darle a la gente herramientas que también les ayuda a reconstruirse de algo doloroso que hay en mi vida en su vida y entonces empecé a a poner todo lo que a mí me empezó a ayudar lo que me hizo sanar y fueron son terapias son meditaciones son cosas en donde tú sueltas escribes pero también ciertos hay ciertos descripciones de cosas que vas viviendo al final de cada capítulo hay un ejercicio y hay una descripción de amor propio de espejos que somos espejos en las personas y todo eso lo puse porque para mí fue muy sorprendente descubrirlo al final probablemente lo puede haber descubierto más pequeña o más grande pero fue mi momento de descubrirlo y entonces yo digo si puedo transmitir un mensaje voy a hacerlo de la manera más consciente y fue a través de este libro hay un ejercicio que es de los que más me han roto internamente y de los que más me abrieron los ojos que es escribe lo que quieres que una pareja haga por ti y yo mi lista larguísima quiero que me ame quiero que me cuide quiero que me consiente quiero que me compre cosas quiero que así larguísima y así poniendo el nombre de la persona ahora escríbelo poniéndote poniéndote un nombre y ahí yo fue cuando me puse a llorar y lloraba con cada cosa quiero que Leslie me cuide que Leslie me compre cosas que Leslie me apapache quiero que Leslie me escuche quiero que Leslie esté ahí para mí y ahí fue cuando dije y te diste cuenta que todo eso no lo hacías tú por ti exacto lo hacía por los demás y daba y daba y me drenaba y el momento que yo me quería dar ya no tenía porque a todo el mundo se lo daba pero nunca me lo di primero a mí y por qué le puse Kintsugi porque creo que las heridas están para mostrarse porque esas heridas que tienes te han hecho la persona que eres no las ocultes sí me lastimaron de esa manera y esto me hizo que ahora fuera de esta manera y está bien porque muchas veces nos tapamos y nos ocultamos las cicatrices las cicatrices sí o sea yo me acuerdo que cuando me hicieron aquí la raya para sacarme a mi hija me dice el doctor te dice chiquita chiquita para que no se vea para que no se vea para que no se vea y yo pero por qué dice no es que no te la quiera hacer porque así se te va a ver vas a ver que eres mamá que tienes ahí una cicatriz y le dije no o sea tengo una cicatriz en la mano y te encanta y me encanta me encanta porque me recuerda a que debo de dejar de ser tal y esto me recuerda a que es parte de tu vida equivocarte es parte de tu vida sanar y nadie más va a tener esa cicatriz que tú y eso te hace hermosa así que creo que las heridas del alma todos la tenemos lo más hermoso es mostrarlas con orgullo entonces es un libro que nos ayuda a en lugar de querer esconder nuestras cicatrices ponerlas con oro así como aquí cubrirlas de oro y hacerlas bellas y no nada más no ocultarlas sino estar orgullosa de esas cicatrices mostrarlas al mundo y además este libro está lleno de ejercicios prácticos o sea de cómo lograr eso que tú lograste ¿no? totalmente les compartes tus ejercicios prácticos porque sí muchas veces reflexionamos y leemos un libro y decimos qué bonito estuvo pero lo que más nos hace evolucionar y cambiar es cuando nosotros accionamos en algo entonces me encanta que pongas ejercicios prácticos como esto que dijiste de pónganse a escribir qué buscan en una pareja y luego dense cuenta qué tanto de eso ustedes no se están dando y por qué no se lo empiezan a dar primero a ustedes es brutal pero que lo hagan no nada más que digan ah sí qué padre ejercicio no el chiste es ponerte a escribirlo hacerte un ritual al respecto totalmente y eso es lo que te termina transformando y cambiando a ti como persona muchas felicidades por este libro muchas gracias me encanta comprenselo y bueno Leslie me encantó esta plática gracias por estar aquí gracias por hacernos reflexionar de esta manera gracias por compartir tu historia por vulnerabilizarte por tus lágrimas por tu risa gracias pues seguramente muchos apreciaron esta plática muchas gracias a ti por tener este foro por tener esta charla tan linda y somos humanos somos reales y tenemos heridas y tenemos también muchos aprendizajes pero también esos aprendizajes son logros y esos son los que tenemos que estar abrazando y agradecer que tenemos fuerza el día de hoy y que tenemos energía y que tenemos ese corazón para seguir adelante así que de verdad muchas gracias me gustó mucho lo disfruté mucho yo también y pues a disfrutar la vida ¿no? sí espero que hayas disfrutado este episodio además en nuestra página web lamagiadelcaos.mx puedes encontrar información sobre nuestras próximas experiencias y retiros presenciales así como material exclusivo solo para ti que eres parte de nuestra comunidad síguenos en todas las redes sociales como la magia del caos gracias por darte este espacio con nosotros gracias y no